Un joven ciclista dedicado a repartir comida falleció luego de ser atropellado por un trailer mientras iba a entregar un pedido. Los hechos se dieron en la glorieta de intersección entre Periférico y Eje 5, al sur de la Ciudad de México. Autoridades informaron que el conductor se dio a la fuga luego de quitarle la vida a este joven. Sin embargo, Calles más adelante fue detenido por policías capitalinos. Fueron sus compañeros quienes compartieron el número de identificación del joven de 22 años, para que los cuerpos de emergencia dieran aviso a sus familiares. Te puede interesar, en enfrentamiento del borrego viudo, los dueños no participaron. Abogado autoridades recomiendan tomar rutas alternas puesto que el tránsito se vio afectado ante este lamentable incidente. Es el segundo ciclista atropellado en menos una semana con la muerte del trabajador de Rappi. Suman dos ciclistas fallecidos en una semana en la Ciudad de México ya que hace siete días una joven ciclista, usuaria de Covici, fue atropellada en Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc. La joven fue embestida por un autobús del Instituto Politécnico Nacional, IPN. El chofer no se percató de la presencia de la joven y terminó embistiéndola. La víctima de aproximadamente 30 años fue atendida por servicios médicos, pero ya no presentaba signos vitales. El chofer de la unidad fue detenido por elementos de la SSP de la Ciudad de México, mismo que fue remitido al Ministerio Público con el fin de rendir declaraciones y esclarecer su situación jurídica. Muere otro ciclista en Puebla. Recientemente se dio el caso en el que también murió atropellado otro ciclista, este desempeñaba el cargo de funcionario de la Secretaría de Movilidad de Puebla. Fue arrollado por el chofer de un camión del transporte público sobre la 11 Norte y la 4 Poniente frente al Mercado de Sabores. El conductor unidad 14 de un Galgos del Sur o de la también nombrada Ruta 13, pretendía escapar pero fue detenido metros adelante por testigos y vecinos de la zona quien antes de entregarlo a las autoridades lo tundieron a golpes. Te puede interesar. Video. Autoridades ahora encuentran a un caco mixtle paseando por Isasaga. La víctima, de alrededor de 28 años de edad, circulaba en una bicicleta de color blanco cuando fue arrollada por el camión que le aplastó el cráneo lo que le provocó la muerte al instante por lo que pese al arribo de paramédicos de Zuma, estos ya nada pudieron hacer por el hombre. Tras los incidentes presentados en la última semana, la muerte del joven de Puebla, y la mujer de la Ciudad de México, el pasado 24 de noviembre, personas que se transportan en bicicleta se manifestaron para pedir mayores medidas de seguridad. El contingente partió de la avenida Chapultepec hacia las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP.